Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de la sección curiosidades, espero que estén de lo mejor y ahora si, comencemos. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Curiosidad número 10 Ricardo Iorio fue fundador de tres importantes bandas de heavy metal argentinas, V8 junto a Ricardo Moreno, a quien conoció a la edad de 16 años, Hermética, donde además de ser el bajista pasó a ser el principal compositor musical y exclusivo compositor de las letras, y Alma Fuerte, donde se estableció como cantante y bajista, pero en el año 2002 Iorio renunció al bajo siendo solamente cantante. Curiosidad número 9 En 1989, cuando Hermética lanzó su álbum debut autotitulado, Iorio cantó por primera vez para un disco en el tema Desde el Oeste y en otros más haciendo coros o introducciones, ya que cuando cantó en V8 no llegó a grabar nada antes de que Alberto Samarbide se ocupara de ese rol. Curiosidad número 8 Luego de grabar un demo con V8, Alberto Samarbide conoce a Papo y con su ayuda consiguen tocar en el Buenos Aires Rock, donde el grupo se hace conocido entre el público metalero. Después en 1983, publicaron su álbum debut Luchando por el Metal, donde Papo aparece como invitado. Curiosidad número 7 Cuando V8 se separó, Iorio fundó Hermética, banda cuya popularidad fue aumentando desde su inicio a pesar de no tener canciones en la radio ni ninguna difusión realmente importante. En 1994, apenas 6 años después de tocar para 150 personas, toman parte del festival Monsters of Rock, donde tocaron junto a Slayer, Kiss, Black Sabbath y Motorhead, y aparte llenan en el estadio de River Plate. Curiosidad número 6 Ricardo Iorio trabajó con varios artistas de la música argentina, además de los diversos músicos que formaron parte de sus bandas, como por ejemplo Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca, quien formó parte de V8. Entre las colaboraciones de Iorio se encuentran la canción Río Paraná, donde cantó junto a León Gieco en su primer álbum como solista, Peso Argento, donde también canta junto a Flavio Ciancerulo, de los fabulosos Cadillacs, quien también produjo el segundo álbum de Alma Fuerte y existieron proyectos para grabar un segundo álbum, pero fueron cancelados. Y junto a Chiso Napoli, de La Renga, con quien tocó la canción de Papo, Llegará la Paz. Curiosidad número 5 Ricardo Moyo produjo el tercer álbum de Alma Fuerte, autotitulado. Años antes había sido considerado para unirse como guitarrista a V8, lo cual no tuvo lugar ya que una semana antes, Moyo había sido invitado a formar parte de la banda Sumo, junto a Luca Prodan. Curiosidad número 4 Iorio también trabajó junto a artistas folclóricos. Durante su etapa en Hermética, interpretó la canción de Los Pagos del Tiempo, de José Larralde, en un recital en el Estadio Obras, con la intención de incluirlo en un disco en vivo del grupo. A pesar de la separación de Hermética, incluyó una nueva versión grabada con Alma Fuerte, en su álbum debut Mundo Guanaco, y de todas formas, la versión de Hermética aparecería en un disco en vivo editado después de la separación de la banda. Curiosidad número 3 El 2 de abril de 1999 se estrena la película El Visitante. Ricardo Iorio recibe un llamado al productor preguntándole si podía ser la banda sonora de la película, para la cual Alma Fuerte aporta un tema nuevo. La película trataba sobre la vida de un excombatiente de la Guerra de Malvinas. Esta canción, llamada igual que la película, fue incluida en el siguiente álbum de estudio de la banda A Fondo Blanco. Curiosidad número 2 Como los bueyes, es una canción de Alma Fuerte la cual lleva por letra un poema de Pedro Bonifacio Palacios, autor del cual la banda toma su nombre, ya que este era apodado Alma Fuerte. Curiosidad número 1 Ricardo Iorio se casó con Ana Mourin, en 1987, con quien tuvo dos hijas, y se separa en 1999. Mourin se suicidó en el año 2001. Desde el año 2000, Ricardo Iorio convive con Fernanda García, con quien se casó en septiembre de 2012. Y bueno amigos, así terminamos el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Seguime en Twitter y Facebook, y nos vemos en el próximo video. Prometiéndome que no entendiste.